Y esto ha llegado a los estadios porque no podía ser de otra manera. Hace muchos años, quizá 40 años, el poeta y novelista Abelardo Sánchez León escribió un estupendo artículo en la revista Debate que se llamaba Fútbol, casi un estilo de ser peruanos. Y eso vemos que cada vez más nuestro fútbol se parece, lamentablemente, al estilo peruano en lo peor, porque lo que ocurre es que el crimen organizado va llegando con mucha, mucha fuerza a estos espacios en los cuales lo que tenemos es simplemente que se llena de delincuentes y producen asesinatos, producen daños humanos, para no hablar de los materiales que al final se pueden recuperar, lo que nunca se recupera es la vida. Y la vida de estos dos niños de 11 y 12 años merece una respuesta de la sociedad inteligente, fuerte, rigurosa, y no creo como la que está planteando el gobierno que ayer apareció y lo que planteó es que se jueguen sin tribunas populares en los estadios donde jueguen Alianza Lima y Universitario de Deportes. Y eso es lo que explicó justamente el señor, el premier Alberto Tarora, luego de su reunión con dirigentes de la U y de la alianza. Los de la alianza al final no quisieron salir porque estaban en desacuerdo con el planteamiento que estaban haciendo. Escúchelo, por favor. Y se ha tomado la decisión que tanto el viernes primero de marzo que la U juega con el Sport Huancayo, como el domingo 25 de febrero Alianza juega de local con Comerciantes Unidos, no se permitirá el acceso en público a las zonas norte y sur, que son las barras de estos equipos. Y con esto queremos lanzar un mensaje muy importante para, en general, las barras y el fútbol. Acá tenemos que responsabilizarnos todos por estos hechos. Hace bien el gobierno en ocuparse de eso. Creo que la decisión que toma es una decisión incorrecta porque no va a resolver nada. Y lo que hace es que simplemente se cierran algunas tribunas en los estadios. Y ahí lo que pasa es que eso puede ser una sanción para el equipo, pero no va a tener nada porque el problema es cierras una tribuna, te vas a la otra tribuna. ¿Cuál es el problema? Te mueves de un lado a otro y eso no va a generar ningún cambio. El cambio tiene que venir con un tema mayor que es enfrentar el tema de la inseguridad ciudadana en serio. Que no se está enfrentando en el país y es lo que explica todo lo que está ocurriendo. Fútbol, como decía Valo, casi un estilo de ser peruanos, lamentablemente se está cumpliendo en lo peor que se ocurre. Alianza Lima ha respondido al premier diciéndole que no está de acuerdo. Si puedo poner por favor el documento y la dirigencia de Alianza Lima que le dice que no está de acuerdo. Y también las barras de la Alianza Lima han expresado su desacuerdo con esto de cerrar las tribunas. Y yo la verdad es que el Facebook del Comando Sur les doy toda la razón. Esto no tiene ningún sentido. Y la parte final, si la puedo leer, si la pueden ampliar la parte final, por favor, para poderla leer porque está demasiado chiquito en mi teléfono que estoy usando hoy día. Y dicen, tierra en sur, iremos al norte. Así de simple, ahí es lo que está diciendo la barra con dos dedos de frente. Cualquiera que conoce el estadio sabe que eso es lo que va a ocurrir y que el tema de fondo es la inseguridad general, generalizada que hay en el país. Ahí es el problema de fondo y la barra de Alianza del Comando Sur lo está diciendo también la dirigencia en vez de que está bien enfocado. Gracias. 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 Gracias.